Esto se llama Devuélveme mi libertad. Dice así. Cuando el amor vivía entre tú y yo Abrazábamos la misma ilusión Nos atraía lo desconocido Y nos tentaba lo prohibido Cuando nos amábamos El corazón era la única ley Cada beso nos sabía bien Confundidos con la ignorancia Nos unimos sin dar importancia al amor Se duerme de mi libertad Mi libertad Mi libertad Quiero ser libre Libre Devuélveme mi libertad Todo nos unía Ahora solo queda un papel Y un juego de palabras Y unas cadenas que nos quema la piel Y que hay que pagar Si las queremos no creer Devuélveme mi libertad Mi libertad Mi libertad Quiero ser libre 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 Devuélveme mi libertad Libre Devuélveme mi libertad Mi libertad Mi libertad Mi libertad Quiero ser libre 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 Libre